Un cariñoso saludo a todos y muchas gracias por estar ahí. Vamos a hacer una meditación que te ayude a ser conscientes y a transmutar todas tus limitaciones. Para empezar, siéntate o túmbate cómodamente. Cierra los ojos y respira profundo varias veces. Al inspirar, imagina que inspiras luz. Siente todo tu cuerpo llenarse de luz. Y al echar el aire, deja que con él se vayan todas las tensiones, todos los problemas y las preocupaciones. Inspira y llénate de luz, de paz, de amor. Y al exhalar, aleja de ti toda tensión. Siente cómo se va relajando todo tu cuerpo. Relajas los pies. Relaja las piernas. El tronco. Relaja todos tus órganos internos. Relaja los dedos. las manos, el cuello, relaja la cara y dejas que la mandíbula quede suelta, relajas el cuero cabelludo. Todo tu cuerpo físico se encuentra completamente tranquilo y relajado, más y más cada vez. Tú haces que la luz y la relajación se extiendan a tu cuerpo mental, alrededor de tu cuerpo físico. Siente tu cuerpo mental lleno de luz, tus pensamientos en calma. Deja que se vayan las tensiones y las preocupaciones, más y más cada vez. La relajación se extiende a tu cuerpo emocional, alrededor de tu cuerpo mental. Tu cuerpo emocional se llena de luz y te sientes en paz, en amor, en equilibrio y armonía. Más y más cada vez. Los ruidos exteriores ya no te molestan, al revés hacen que te sientas más y más. Más y más relajado, relajada. Más y más en paz. Centra tu atención en una esfera de luz, un palmo por encima de tu cabeza. Allí está tu octavo chakra, la conexión con tu yo superior. Y con la atención puesta en esta esfera de luz, repites mentalmente. Yo abro mi canal a la luz. Pido a mis vehículos superiores que tomen el mando de mis vehículos inferiores para realizar este trabajo. Pido también la presencia y la ayuda de los ángeles, de mis guías y de todos los seres de luz que me acompañan y me ayudan en este momento y siempre. les doy las gracias a todos ellos. Siente la presencia de tus guías junto a ti. Siente su fuerza, su amor a tu lado. Y vas dejando que su presencia suavemente te ayude a elevarte más y más cada vez. Siente tu vibración, más y más elevada cada vez. Y una paz, más y más profunda en tu interior. Te sientes completamente relajado, relajada, completamente en paz. Vas a visualizar ahora todo lo que te limita de lo que eres consciente y de lo que no, en forma de un muro a tu alrededor. Observa este muro delante tuyo. Observa su forma. Su altura, su grosor. ¿Qué sientes al verte rodeado por él? ¿Qué emociones produce en ti? Entra ahora en su interior. Tú puedes entrar dentro del muro. Puedes moverte por su interior. Sentirlo desde dentro. Estás en el interior del muro. En el centro de tus limitaciones. Siéntelas. ¿Cuál es el material del que está construido este muro? ¿De qué miedos, de qué pensamientos o qué creencias? ¿Cuál es el material del que está hecho? Siéntelo. Siéntelo. Puedes moverte por su interior. Sentirlo. Sentirlo en toda su extensión. ¿De qué está constituido? ¿De qué están hechos sus ladrillos? ¿Cuál es el material del que está construido? ¿Cuál es el material que lo mantiene en pie y le da fuerza? ¿Qué miedos? ¿Qué culpas, qué ideas lo conforman? ¿Cuál es el material del que está construido este muro? ¿Cuál es su material del que está construido este muro? ¿Cuál es su material del que está construido? Entra ahora. Entra, profundiza en los cimientos de este muro, de estas limitaciones. Entra en lo más profundo de sus cimientos, observa hasta dónde llegan. Observa hasta dónde profundizan en el tiempo. Quizás vayan hacia unos años atrás. Quizás sean más profundos y vayan hasta tu niñez. O tal vez incluso hasta una vida pasada. Entra en lo más profundo de estos cimientos. Y siéntelos. Siente qué es lo que les forma, de qué material están hechos, qué les hace permanecer a tu alrededor. Siente, siente la energía, los bloqueos, el material de estos cimientos. Deja que te digan de qué están hechos. Deja que te digan qué es lo que les mantiene en pie. Tres, 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 t ¿Qué creencias les forman? ¿Qué ideas? ¿Qué creencias les permiten mantenerse en pie a pesar del paso del tiempo? ¿De qué bloqueos están hechos? Siente como según te vas haciendo consciente, según vas atreviéndote a sentir. Este muro va perdiendo fuerza. Siente cómo se va deshaciendo. Siente cómo se va deshaciendo. Siente cómo se va deshaciendo. Y al deshacerse el muro, van quedando delante tuyo unos ladrillos, unas piedras de las que estaba construido. Ladrillos con los que construir tu nuevo destino. Ladrillos de experiencias, de lecciones de vida, de aprendizaje. Ladrillos que puedes utilizar para construir con ellos un nuevo camino. Siente cómo la consciencia destruye todo bloqueo. Siente cómo tu atención te libra de todo miedo y limitación. Siente cómo se va deshaciendo. Formados de experiencias, de aprendizaje y sabiduría. El material con el que construir tu propio destino. Siente la confianza en ti. Siéntete libre y siéntete en paz. Siente la confianza en ti. Y manteniendo esta sensación de paz, de confianza en ti, vamos a ir saliendo de este estado de meditación. Empiezas a respirar de manera más consciente. Recuerdas el lugar físico donde te encuentras. Y empiezas nuevamente a oír los ruidos exteriores. Dentro de un momento, voy a contar del 1 al 3. A la cuenta de 3 abrirás los ojos y te sentirás completamente despierto, despierta. Completamente en paz. 1 2 Saliendo poco a poco, empiezas a moverte. 3 Ojos abiertos. Te sientes completamente despierto, despierta. Te sientes en paz. Damos las gracias a todos los seres de luz que nos han ayudado a realizar este trabajo y que nos ayudan siempre, aunque no siempre seamos conscientes de su presencia. Muchas gracias también a todas las personas que comparten con nosotros esta vida física, porque gracias a todos ellos evolucionamos y crecemos. Y muchísimas gracias a ti. Namasté. Namasté.